Gracias, señora presidenta. Señor Montoro, empiezo agradeciéndole que se haga cargo usted de esta interpelación, sinceramente, por todo el respeto parlamentario que, por supuesto, le tengo. No entiendo por qué es el ministro de Hacienda quien viene a responder una interpelación urgente por la independencia en RTVE. Lo suyo hubiese sido que fuese la vicepresidenta del país, que es su competencia, pero supongo que estará ocupada echando leña al fuego en Cataluña en nombre de los demócratas, como decía antes. Le agradezco e insisto que se haga cargo. La verdad es que no nos hubiese gustado tener que salir hoy a defender la independencia de RTVE, porque, como usted sabe, hace muy poquito, tan solo tres meses, que aprobamos en este Congreso, por un acuerdo que también firmaron ustedes, una reforma de la ley del 2012 para revertir la cacicada que hicieron ustedes, llamando las cosas por su nombre, para nombrar a dedo al presidente de RTVE, sin consenso parlamentario, aprovechando su mayoría absoluta y, por supuesto, sin hacer ningún tipo de negociación con los trabajadores y con las trabajadoras de la casa. Así que lo que nos vemos obligados, dado que ese acuerdo se está poniendo en riesgo por parte de ustedes, veremos, a ver si por parte del PSOE, esperamos que no, en el Senado y las últimas noticias que demuestran cómo se está violando sistemáticamente desde que se aprobó ese acuerdo. O sea, que sin sentido ninguno la independencia de RTVE en Española nos vemos obligados a recordarles como oposición que es un servicio público, que pagamos entre todos y entre todas, los 350 que estamos aquí, toda la gente en sus casas y, por lo tanto, es un servicio que pertenece a la gente y no este Gobierno para hacer propaganda barata, rentable y un uso partidista de lo que es de todos y de todas. Y digo que nos hubiese gustado no tener que hacerlo, pero las noticias están demostrando y los informes que desde entonces, estamos hablando solamente de tres meses, desde el verano, dados todos los informes que el Consejo de Informativos, que como usted sabe, ese órgano independiente que tiene que velar por la independencia, por el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución y por el Estatuto de la Información en RTVE, nos han hecho llegar un sinnúmero de informes a la Comisión de Control para denunciar las malas prácticas. Y como, bueno, le han hecho preguntas sistemáticamente a su dirección y al Gobierno y no han sido contestadas, nos vemos obligados a hacerlo. Y nos vemos obligados, yo recordaba, miraba ayer unos vídeos en los que en esta misma legislatura usted le respondía a un diputado socialista sobre esto y le decía que es que el Gobierno no se puede meter en RTVE para garantizar la independencia y hablaba que tenía que ver también con una cuestión presupuestaria. Cumplir con un código ético no tiene nada que ver con los presupuestos, para adelantarme a lo que seguramente me diga y, por supuesto, que tiene que ver con la elección de este Gobierno. Como decía esa ley, ustedes lo cambiaron, primero para nombrar a Echenique, primero, que además se tuvo que ir de la casa y se tuvo que demitir porque no había dinero suficiente para llevar a cabo la gestión de RTVE y después pusieron a Sánchez, que siempre me veo obligada a decirlo porque creo que es de justicia. Ustedes pusieron a dedo a una persona que el único mérito que tiene en su currículum es haber privatizado, externalizado, haber hecho un de 800 personas en Telemadrid y haberla convertido en la peor televisión de Europa. Ese fue su mérito y eso fue lo que le llevó actualmente a dirigir RTVE. Y además una persona, y además una persona que ya, habiendo aprobado la ley en el Congreso, insisto, en la última comisión de control que le hicimos en el Senado, hace cosas como decir abiertamente no solamente que vota el Partido Popular, que oiga, puede votar a quien le dé la cana mientras tenga claro que gestiona una cosa que es de todos, pero que también se declaró apostólico, románico y católico y que por eso no retransmitía, por ejemplo, el Día del Orgullo Internacional, que todo sucede en Madrid, cuando se retransmitió en todas las televisiones públicas internacionales, se retransmitió en todas las televisiones públicas. Debe ser que los amigotes de acto y le llamaron para decirle que los niños tienen pene, que las niñas tienen pulva y que todo lo que se salga de eso no tiene que estar relacionado con RTVE. Eso fue una vergüenza y eso está pasando desde que aprobamos, insisto, la ley y ese acuerdo que ustedes firmaron. Pero no solamente eso, insisto, han venido informes e informes y informes. Y voy a empezar a detallarles uno a uno para ver si me puede dar explicaciones. El primer caso que le voy a plantear, señor Montoro, voy a preguntarle de una forma muy directa. ¿Tienen ustedes planes de ponerle en Génova 3 un despacho al director de los informativos de RTVE? Es que hay pruebas evidentes de que ha habido filtraciones directamente desde Moncloa hasta la dirección de los informativos de RTVE que la subdirectora de los informativos, Carmen Sastre, le pasó a una redactora un argumentario del Partido Popular para que se basara en él y retransmitir así con palabras textuales la declaración bochornosa de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional como testigo por la corrupción de su partido. Hay tales pruebas de ello que la propia redactora tuvo que poner en Google, que vamos a ver, que el argumentario del correo no ponía que era un argumentario del PP, le hizo falta una investigación tan exhaustiva como poner en Google el texto de la noticia. Y, oh, sorpresa, mismo formato, mismo subrayado, mismas letras, mismo contenido. Y como se pilla ante un mentiroso con un cojo, la redactora, qué vergüenza, señor Montoro, se tuvo que acoger a su derecho de no firmar la pieza. Entonces, le pregunto, ¿le van a poner un despacho directamente en Génova? Porque sigo. Y no me voy de ese día. No me voy de ese día. Usted considera, usted considera, así se dedique a Hacienda. ¿Usted considera por sentido común que ese acontecimiento, que el presidente del país tenga que ir a declarar a la Audiencia Nacional como testigo por corrupción ilegal de su partido, no es noticia? Porque todos los telediarios de todas las cadenas privadas abrieron con eso. Pero es que abrieron todas las portadas de los internacionales, es que abrieron las públicas de las internacionales. Y en televisión española parece ser que consideraron que había mucho más contenido interesante ese día que el hecho de que el presidente del Gobierno tuviera que ir a declarar y no se retransmitió esa información. Y voy más allá. En la misma puerta había una protesta ciudadana, una protesta ciudadana de gente que se ha tenido que comer, como ustedes, con la urte, venga para el bolsillo, venga para el bolsillo, mientras se han tenido que echar a los hombros el peso de la crisis. Una propuesta ciudadana legítima. La corresponsal que estaba allí lo contó, lo contó y lo metió en su pieza. ¡Oh sorpresa! Cuando esa redactora pone la televisión y ve la pieza donde se ha cortado, curiosamente, se ha cortado la parte de las protestas ciudadanas. ¿Sabe qué se llama, cómo se le llama a todo esto? Es que estoy hablando del 26 de julio, cuando se aprobó la ley. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama manipulación, se llama censura y se llama uso propagandística, propagandístico de la televisión pública. Pero me voy a poner técnica, me voy a poner un poquito más técnica porque usted se dedica a Hacienda y yo soy periodista y me acojo al Estatuto de la Información. Es una violación del artículo 8 que le voy a leer literalmente. Los profesionales de la información audiovisual tienen el deber de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública con veracidad, imparcialidad, objetividad y respeto a los valores consagrados en la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal. Y en este caso, lo más grave es que los profesionales sí cumplieron con su deber fueron los directivos, sus amigotes, los que nombraron a dedo y de ahí que ustedes tengan mucho que ver con todo esto, los que aplicaron las tijeras o les pusieron una mordaza como intentan hacer con todos nosotros, como están haciendo en Cataluña y con todo lo que no les guste. Y vamos a seguir rebobinando porque, insisto, me limito a lo del verano, más casos de estos porque hay 60 informes, 60 informes hechos por el Consejo de Informativos desde entonces. Javier Arenas, Ángel Acevedo, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja declaran la justicia también por la corrupción ilegal de su partido. No estoy hablando de fulanito ni de venganito, estoy hablando de saltos cargos con responsabilidades públicas cuando se produjeron estos casos de financiación ilegal de su partido. ¿Cree que no fue noticia, señor Montoro? Porque en Televisión Española el Consejo de Edición pensó que no lo era. Más escándalos. Ya sabemos todos que el Ministerio de Justicia sirve para lo mismo que está sirviendo Radio Televisión Española, que es para tapar a sus corruptos. ¿Usted se cree que es normal que cuando había todo un debate en esta sociedad, en el Parlamento, en la calle, en todas partes que se estaba poniendo en cuestión y seguimos poniendo en cuestión que hay falta de independencia en la justicia por culpa de un ministro que ha sido reprobado? ¿Usted se cree que eso tampoco era noticia como para darlo en los telediarios de Radio Televisión Española? ¿De verdad lo cree? Más escándalos. No sé si usted es consciente, y me paso de tema, que a los portavoces del resto de grupos parlamentarios y de formaciones políticas nos corresponde una cosa que se llama cuota de pantalla, que no es por chupar cámara, que también nos acusan a nosotros mucho de eso. Es pura una cosa tan sencilla como fomentar la pluralidad y fomentar la democracia. Me voy a poner un caso muy gracioso. Fíjate, mirando al Partido Socialista, día de las primarias del Partido Socialista, tiene Radio Televisión Española preparado un especial para retransmitir en directo quién iba a ser el secretario o la secretaria general del Partido Socialista. Supongo que pensando que iba a ganar Susana Díaz, ganó Pedro Sánchez, jarro de agua fría. ¿Sabes qué hizo Televisión Española? Cancelar el especial. Canceló el especial. Pero es que canceló el especial para emitir Masterchef. Que oiga, que a mí me gusta, pero no sé yo si los entresijos de Miri y Jorge entrefogones son más importantes que quién va a ser el secretario general del Partido Socialista. Digo yo. Más sobre censura y sobre silencio informativo. Presentamos una moción de censura. Unidos Podemos. La presenta. Bueno, esa noche hay un debate. En la noche en 24 horas. ¿Quién va? Representante de todas las formaciones políticas. ¿A quién nos invitan? O casualidad, a Unidos Podemos. Pero nos vamos solamente al lunes. Día de la diada. Día de la diada. Tres horas de debate por la tarde durante la manifestación en Radio Televisión Española. ¿Hubo algún representante, algún dirigente independentista dando su versión de lo que está pasando en Cataluña? ¿Ha aparecido algún catalán independentista en el último año en Radio Televisión Española? ¿Cuál es la versión que tiene el pueblo español que ve Radio Televisión Española pagándola de sus impuestos? Lo que quieren ustedes. Lo que quieren ustedes. Y sigo. Pero sigo y ahora me voy a pasar de tema que a mí este tema me gusta mucho. Me voy a pasar al nivel de los eufemismos. ¿Sabe usted cómo le llaman a Francisco Franco, al dictador Francisco Franco en Radio Televisión Española? Caudillo. A día de hoy le llaman Caudillo. ¿Sabe usted cómo se le llama a la financiación ilegal o a la caja B de su partido? Le llaman contabilidad no oficial. ¿Sabe cómo se describe en Televisión Española la comparecencia de Cristina Cifuentes para declarar también por la corrupción en la Comunidad de Madrid? Compromiso con la honestidad. Si esto no es manipulación, señor Montoro, si esto no es manipulación, que baje alguno de sus dioses y lo vea. Y ahora voy a pasar al turno que también me gusta todavía más, que es el de los movimientos de plantilla y el de las purgas, porque ustedes siempre no se echan tiritos, vamos a hablar de las purgas de verdad. ¿Qué pasa si es usted director de Televisión Española en un centro territorial y te pillan en una grabación hablando de cómo manipulas para beneficiar al Partido Popular? Que te ascienden. Eso le pasó al director de Televisión Española en Murcia. Ya termino, señora presidenta, es mi último punto. Dijo textualmente en la grabación, las directrices las marco yo, absolutamente yo doy la información. Ahora, la información yo la doy como quiero darla. Toda la gente díscola de momento es disciplinada, me ha costado lo mío, porque me ponen a parir fuera de aquí. Pero precisamente por eso, porque me están poniendo como un cabrón, ahora soy un cabrón y más que lo voy a ser. ¿Usted se cree que dimitió? ¿Le echaron? No, señor Montoro. Le ascendieron y le pusieron en un puesto de responsabilidad hace dos semanas en el 24 horas. ¿Pero qué pasa si usted es editor del único telediario que no ha sido denunciado por manipulación, el único que se ha atrevido dentro de Televisión Española a sacar los audios de Fernández Díaz intentando construir pruebas políticas contra adversarios políticos, en este caso contra los catalanes? ¿Qué pasa si sigues un poco la ética periodística dentro de Radio Televisión Española? Que te cesan. Que te cesan, que te quitan de responsabilidad y te delegan a donde no molestes. Y eso lo ha pasado al editor de las dos noticias esta semana pasada. Pero, oh casualidad, ahí sí que ha contestado el director de los informativos, el señor Gundín, a las preguntas de los consejos de informativos. ¿Sabe qué dice? Que no es un cese por cuestiones políticas, que es para rejuvenecer la plantilla. Claro, para rejuvenecer la plantilla debe ser también que han puesto a Carlos Herrera a presentar un debate político. Porque como todo el mundo sabe que es el ejemplo en la COPE de modernidad, de vitalidad y de juventud. No nos tomen el pelo, ya tengo que acabar. Tenía mucho más para decirle, señor Montoro. Espero, por favor, le he puesto ejemplos muy concretos. Insisto, desde que se aprobó la ley en junio, por favor, tenga bien hacer lo que no ha sido capaz de hacerla, vicepresidenta. Y contésteme. A continuación.